El movimiento comunal nicaragüense valoró de positivo que el país va avanzando en la eliminación de la malaria, ya que dichos avances son sustantivos, aunque todavía hay algunas brechas. Creíamos importante el hecho de que algunas cosas, que efectivamente hay sus logros, hay sus avances, pero hay brechas, de alguna forma se resuelvan, algunas experiencias se fortalezcan. Y en primer lugar nos parece el hecho de que el rol que juega la red comunitaria y la red de colbol es súper importante desde el punto de vista, reitero, de la rectoría y el plan o lo que asume el Ministerio de Salud, particularmente en una novedad que hay ahora en términos organizacionales, que es de que los equipos de salud familiar y comunitario tienen esta responsabilidad integral en el ámbito de las comunidades. En este caso, trabajando con los colbol, que tenemos que asumir es el fortalecimiento, el rol y la participación de los miembros de la red comunitaria, de la comunidad y particularmente de los colbol, que son los actores claves en función de la prevención, la eliminación y si no el control también de esta enfermedad que fundamentalmente se tiene en lugares donde han sido situaciones endémicas. Pero aquí también otra brecha, lograr de que donde se tiene la enfermedad no se introduzca, en este caso en territorios donde nunca ha habido o hace mucho tiempo hubo, y que por cualquier motivo puede hacer que se esté cruzando, en pocos casos, pero eso tenemos que evitarlo. Asimismo dijo que trabajar por un mayor empoderamiento de la red comunitaria, asimismo dijo que hay que trabajar por un mayor empoderamiento de la red comunitaria sobre la percepción de los riesgos de dicha enfermedad. Capacitación desde el punto de vista de que ellos tengan más elementos para la percepción del riesgo. La comunidad, la gente en general y por qué no algunos trabajadores de la salud, algunos miembros de la red comunitaria, tienen poca percepción del riesgo, es decir, como que no se les hace mucho caso. Más cuando hay una realidad que cruza el país y no es ajeno solo a Nicaragua, es una realidad regional, y es que muchas enfermedades andan por ahí, juntas, revueltas, por ejemplo el dengue, el chikungunya, ahora las distintas formas del COVID y por qué no también la malaria. Noticias 12, Darlen Tellez.